Listo, diputada, estamos en vivo. Muy buenos días, diputadas, diputados, así como personas que nos acompañan a través de sus pantallas, todas y todos sean bienvenidos a esta mesa de trabajo vía remota de la Comisión de Gestión Integral del Agua con el coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el doctor Rafael Carmona Paredes. Esta mesa de trabajo hoy convocada es para dar seguimiento a las acciones llevadas a cabo por esta institución y, bueno, como hemos hecho en otras ocasiones, siempre la disposición del doctor cuando lo invitamos al Congreso a que nos explique determinada situación de su institución. Entonces, yo le solicito al diputado secretario nos pudiera dar lectura al formato de la presente reunión. Diputado secretario. Sí, con mucho gusto. Por instrucciones de la presidenta, daré lectura al formato de la mesa del trabajo de hoy que nos ocupa. En primer punto, bienvenida por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. Presentación por parte del doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes. Intervención de las y los diputados integrantes de la comisión, hasta por tres minutos cada uno. El titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México responderá en bloque a las preguntas que se le hayan formulado por parte de las y los diputados. La diputada presidenta solicitará al secretario de la comisión, registre el nombre de las diputadas y diputados que hayan formulado preguntas y quieren hacer uso de su derecho de réplica y les concederá el uso de la voz hasta tres minutos. Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada presidenta solicitará a la persona servidora pública invitada de un mensaje final hasta por cinco minutos. Mensaje final de la diputada presidenta de la comisión. Cumplida su instrucción, presidenta diputada. Muchas gracias, diputado secretario. Mencionaremos ahora a los diputados y diputadas presentes vía remota en esta mesa de trabajo. Nos acompaña la diputada Ana Patricia Báez Guerrero. Buenos días. Nos acompaña el diputado Ernesto Alarcón. Nos acompaña el diputado Miguel Ángel Macedo. El diputado Carlos Mirón. La diputada Gabriela Salido. El diputado Miguel Ángel Melo. El diputado Martín Padilla. La diputada Teresa Ramos Arreola. El diputado Cristian Von Rerich. Creo que son todos los diputados, si no me falta uno. Y la de la voz, para Luca y la febrero. Entonces, ahora les agradezco la participación y ya entrando al tema y al formato de la mesa quisiera comentarles lo siguiente. A casi dos años de ejercicio legislativo hemos tenido importantes logros en torno a la gestión integral del agua en la Ciudad de México, por lo que es valioso seguir trabajando desde esta comisión y con el sistema de aguas de la Ciudad de México para garantizar el derecho humano al acceso al agua potable y su saneamiento para las presentes y futuras generaciones. Este mismo trabajo legislativo nos ha llevado a describir pues que tenemos nuevos retos que debemos enfrentar de manera inmediata y bajo un enfoque integral y sustentable para mejorar el uso, gestión y aprovechamiento y eficiencia en el reparto y resguardo del agua. Nuestra ciudad hoy enfrenta diversos problemas globales y locales para satisfacer la demanda de agua y su saneamiento, entre los que destacan las condiciones climáticas, la ubicación geográfica, la sobreexplotación de los recursos naturales, el incremento de los estándares de calidad de vida, la concentración e incremento demográfico en las zonas urbanas y como es de hoy por todas y todos conocido, la emergencia sanitaria. En esta última hemos aprendido que el agua y su saneamiento resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como para la producción y preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las personas. Afortunadamente desde el Congreso de la Ciudad de México con las actividades legislativas de diputadas y diputados se ha abordado parte de la problemática señalada, convencidos de que la gestión integral de recursos hídricos ha de ser sostenible y debe permitir la máxima seguridad hídrica y el máximo beneficio para el ser humano, sin dejar de proteger la integridad de los sistemas naturales que aporten este vital líquido. No solamente las acciones que despliega SACMEX son importantes, traer el agua, potabilizarla, suministrarla, sino también hemos reiterado muchas veces en esta comisión la responsabilidad como ciudadanos. Entonces, estimado doctor Rafael Carmona, le doy la bienvenida. Nuevamente agradezco su participación en esta mesa de trabajo y sin preámbulos le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Carmona. Diputada Guadalupe Aguilar Solache, muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida. Estimados diputados y diputadas que nos acompañan y a todo el público que está siguiendo esta transmisión. Bueno, tenemos una presentación que me permitirá mostrarles en términos generales cuáles son las acciones, las líneas de acción que hemos marcado en el sistema de aguas de la Ciudad de México para poder avanzar en el manejo adecuado del agua residual y del agua de lluvia. Entonces, en esta presentación veremos en forma mezclada y tratando de ser muy cuidadosos en la presentación, las acciones generales que nos hemos planteado, así como el avance que tenemos y que hemos alcanzado en este 2020 ante la temporada de lluvias que ya ha iniciado. Yo pediría, por favor, si nos permiten montar la presentación en pantalla para que todo el mundo la pueda ver. Gracias, Mauricio, por apoyarnos. Si la ponemos en modo presentación, muy bien. En la primera lámina que tenemos a continuación, la que sigue, Mauricio, por favor. En esta primera lámina, lo que mostramos son las siete líneas de acción que hemos establecido en el SACMEX, en particular en la Dirección General de Drenaje y Saneamiento para poder llevar a cabo todas las funciones que nos han sido encomendadas. De estas siete acciones, solamente la primera se aleja un poco de lo que es el manejo del agua de lluvia. Todas las demás, la dos, control de inundaciones, la tres, desasolve de presas, lagunas y ríos, la cuatro, red de drenaje primario y secundario, la cinco, el drenaje profundo, la seis, la construcción y rehabilitación de plantas de bomba y plantas de tratamiento, así como la siete, medición y telemetría, están directamente relacionadas con el manejo adecuado de las lluvias y de las aguas residuales. La número uno está destinada principalmente a la creación de espacios públicos. La que sigue, por favor. Muy bien. En la primera línea de acción, control de inundaciones, tenemos siete rubros principales, los que se muestran aquí y que se reflejan del lado derecho en un mapa de la Ciudad de México, diciendo cuáles son los puntos más importantes. Miren, el número uno es lo que reconocemos como las obras para mitigar los 63 puntos críticos de encharcamiento de la Ciudad de México. En el mapa de la derecha, el número uno está ilustrado con un círculo azul y tenemos intervención, pues, en muchas de las alcaldías, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Iztacalpo, Cuauhtémoc y Tlalpan. La número dos es la rehabilitación a maquinaria y equipo para desasolver y atención a encharcamientos e inundaciones y con esto tenemos atención en todas las alcaldías de la ciudad. La número tres, adquisición de equipos materiales y consumibles para bacheos y obras de emergencia. También es una actividad que requerimos para estar en condiciones de poder atender estas tareas de manejo adecuado del agua residual y de lluvia. La número cuatro, esa sí tiene un reflejo en el mapa de la derecha, es la construcción y mantenimiento de pozos de absorción. Está marcado con círculos amarillos principalmente en Xochimilco y en Álvaro Obregón. La número cinco, construcción de captaciones y retención pluvial. También está, tiene su reflejo en el mapa de la derecha con círculos color rojo y se refiere a la construcción de captaciones y retención pluvial. Como pueden ver, todas las acciones están repartidas a lo largo y ancho de distintas zonas de nuestra ciudad. Y tiene pues como objetivo principal mitigar las inundaciones, restableciendo de manera gradual la capacidad de captación, conducción y desalojo de la infraestructura de drenaje. En la que sigue, en la que sigue, detallamos este rubro que lo conocemos como desasolve de presas, lagunas y ríos. Nuestra meta general a lo largo de los años de esta administración es poder tener la remoción de 347 mil 758 metros cúbicos, tanto en presas, lagunas y ríos. En el recuadro de abajo, ilustramos lo que hemos avanzado en la atención a las presas en este 2020. En Álvaro Obregón hemos trabajado en la recuperación de las presas Ansaldo, Texcalatlaco, Miscuac, la Becerra A, la presa Becerra C, la presa Tequilasco, la Mina, Tacubaya y las Flores. También tenemos que atender algunas presas que están en el límite de la ciudad con el Estado de México, como la presa Tecamachalco y la presa San Joaquín. Y también hemos trabajado en la recuperación de la presa San Lucas en Xochimilco. Estos son los trabajos que realizamos con antelación al inicio de la temporada de lluvias que ya tenemos. En la siguiente detallamos los trabajos hechos en desasolve de lagunas y ríos. En el recuadro estamos indicando los trabajos realizados en este 2020. Para la Alcaldía Gustavo Amadero trabajamos en la recuperación del vaso regulador Cuauhtepec. En Xochimilco en la recuperación de los vasos reguladores Ciénaga Chica y Ciénaga Grande. Muy cerca de Cuemanco para que nos podamos ubicar bien. En Iztapalapa, en la recuperación del vaso regulador La Quebradora, en Vicente, el vaso regulador Vicente Guerrero y el lago mayor de Iztapalapa. En Tláhuac, en la recuperación del vaso regulador Laguna San Lorenzo. En la que sigue, por favor. Tenemos un detalle de los trabajos en los ríos. Hicimos trabajos y continuamos con estos trabajos. El trabajo en los ríos y en todos estos sistemas es más bien continuo, aunque tomamos acciones especiales antes de las lluvias. En la recuperación del río Hondo y en la recuperación de los ríos de los Remedios y San Javier. Esto es en la parte norte de nuestra ciudad. El río Hondo del lado poniente, en el límite del Estado de México y Azcapotzalco, y el río de los Remedios que atraviesa la Alcaldía Gustavo Amadero y que tiene también un tramo que hace límite entre la Gustavo Amadero y el Estado de México en Ecatepec. La que sigue, por favor. En la línea de acción de red de drenaje primario y secundario, en términos generales, el detalle lo veremos de los trabajos realizados en el 2020, lo veremos más adelante, pero en términos generales tenemos los rubros de sustitución de colectores en diferentes alcaldías, marcado con el círculo en color azul y el número uno en el mapa de la derecha. La reparación de las redes de drenaje por grietas en la Alcaldía de Iztapalapa. La sustitución, rehabilitación y construcción de accesorios de drenaje en las 16 alcaldías. La construcción de colectores para la red de drenaje primario, marcado con color amarillo, con círculos color amarillo en el mapa de la derecha. Principalmente las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Enustiano Carranza, Iztacalco y la Gustavo Amadero. Es decir, más cargado en la zona oriente de nuestra ciudad. Con el número cinco, la sustitución y construcción de red secundaria de drenaje para todas las alcaldías. El rubro número seis es la rehabilitación de campamentos e instalaciones. Campamentos e instalaciones que tenemos repartidos a lo largo y ancho de nuestra ciudad, marcados con un círculo verde en el mapa de la derecha y también se refleja cómo estos campamentos están más bien ubicados en el lado oriente de nuestra ciudad. Y con el número siete marcamos una obra representativa para el pensador mexicano y está ilustrado justo en la alcaldía de Iztapalapa con el número siete. A ver la que sigue, por favor. Drenaje profundo. Para el drenaje profundo tenemos los rubros de rehabilitación de compuertas en captaciones del drenaje profundo marcadas con el número uno con círculos azules en el mapa de la derecha en distintas alcaldías que pueden verse de la zona centro al norte de Coyoacán y hasta la zona norte de nuestra de nuestra ciudad. Con el número dos marcamos el desasolve de los túneles de los interceptores oriente, oriente, sur, oriente y poniente. Es decir, son los conductos principales del drenaje profundo que tenemos funcionando en el interior de la ciudad y que aportan el agua a los dos cabezales principales que son el túnel emisor oriente y el túnel emisor central. Con el número cuatro está la rehabilitación de cajones de conducción al drenaje profundo. Es decir, cómo el agua es recibida de la infraestructura propia del drenaje para conducirla hasta el drenaje profundo a través de estas estructuras de captación y control marcadas con el número cuatro y el número cinco. Entonces, el drenaje profundo pueden ver a través de los círculos que tenemos en el mapa de la derecha cómo está dispuesto principalmente de la zona central hacia el norte de nuestra ciudad. Una de las tareas importantes que veremos más adelante es que tendremos que seguir trabajando en la construcción principalmente de colectores semiprofundos que nos permitan conducir el agua, manejar el agua de lluvias desde la zona de Xochimilco, Iztapalapa, en la parte norte de Tláhuac hacia este drenaje profundo. Resalta un colector semiprofundo que estamos proyectando ya de la glorieta Vaqueritos, la glorieta Vaqueritos ahí en ese triángulo que forman Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán, que deberá correr por Miramontes, Avenida Miramontes, hasta llegar a las primeras lumbreras o las lumbreras que están más al sur del drenaje profundo de interceptor oriente para poder conducirla hacia el interceptor, hacia el túnel, hacia el túnel emisor poniente y el túnel emisor central para su desalojo definitivo hacia el norte hasta el estado de Hidalgo. En el rubro de construcción y rehabilitación de plantas de bombeo y plantas de tratamiento tenemos seis acciones principales. La construcción de plantas de bombeo de aguas residuales en las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, marcadas con círculos azules número uno en el plano. El mantenimiento electromecánico y civil a plantas de bombeo, marcadas con el número dos en el plano, un color verde más oscuro. En las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Escapotzalco. La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Tlalpan e Iztapalapa. La rehabilitación integral de plantas de bombeo, marcadas con puntos amarillos o círculos amarillos en el número cuatro, en el plano de la derecha. En las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. El mantenimiento de equipos electromecánicos en plantas de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales, marcadas en color rojo, círculos color rojo y con el número cinco. Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo Amadero e Iztacalco. Y la rehabilitación electromecánica y civil en pasos a desnivel. Eso está marcado con el número seis, también en color verde, un verde un poquito más claro. En las alcaldías, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo. Entonces, estos son los rubros que nos definen las acciones dentro de la construcción y rehabilitación de plantas de bombeo y tratamiento que estamos realizando y veremos detalles de los trabajos, la que sigue, por favor, de los trabajos realizados en este 2020 para estos rubros. Finalmente, reconocemos como un trabajo muy importante la medición y la telemetría. La medición y la telemetría tiene el objetivo de poder tomar decisiones en el momento de las lluvias con mucha más información. Este es un trabajo más desde el punto de vista de equipamiento que desde el punto de vista de obra civil, pero que tiene una función muy importante en la adquisición, transmisión y presentación en tiempo real de los volúmenes de agua que están siendo aportados por la lluvia en distintas zonas de la ciudad y que se requieren para la mejor aplicación del protocolo de manejo conjunto del sistema de drenaje que tenemos establecido con el Estado de México y con la Comisión Nacional del Agua en este Valle de México. La que sigue, por favor. Bien, establecimos el operativo de lluvias 2020 y con esta lámina quiero mostrar las acciones preventivas para esta temporada de lluvias. En ella está la acción anual de limpieza y desasolve de la red de drenaje, presas y lagunas, que ya tuvimos una primera imagen de lo que hemos hecho en las presas, en las lagunas y en los ríos. El mantenimiento electromecánico en plantas de bombeo, la acción de mantenimiento del equipamiento en pasos a desnivel, el equipamiento que nos permite el bombeo del agua que se acumula en la parte más baja de los de los pasos a desnivel, causando encharcamientos. En coordinación con la Secretaría de Protección Civil, el retiro de troncos, ramas en los cauces y barrancas, las acciones de desasolve en el drenaje de colonias y zonas críticas, las acciones de desasolve de vías rápidas, también en coordinación con Protección Civil. La que sigue, por favor. Con estas fotografías queremos ilustrar el tipo de trabajos que estamos haciendo, que hemos hecho y que seguimos haciendo en coordinación con las 16 alcaldías de la ciudad. Se llevan a cabo en coordinación con las 16 alcaldías para tener acuerdos de dónde están los sitios que deberemos atender con mayor cuidado en las distintas colonias y zonas de nuestra ciudad. En esta línea de acción está incluido el desasolve de la red primaria, red secundaria y accesorios de drenaje en vías rápidas, pasos a desnivel y cárcamos de bombeo. El retiro de árboles, troncos caídos, llantas, muebles y basuras y basura de tamaño, los sólidos de tamaño más grande, lo que llamamos basura mayor, que obstruyen el cauce en las barrancas de la zona poniente. La que sigue, por favor. A la fecha se ha terminado el trabajo en los cauces principales. Esta lámina o esta fotografía de la parte de abajo es una fotografía de el río San Buenaventura en la parte más cercana a la glorieta Baqueritos. A Avenida Prolongación de División del Norte. Está tomada desde la Avenida Prolongación de División del Norte hacia el interior del río. Se han retirado 1,503 metros cúbicos de basura de presas y barrancas en este 2020, lo que se ilustra con las fotografías del lado derecho. Pueden ver el tamaño de los troncos, de las ramas, la cantidad de basura que es arrastrada prácticamente en cada una de las lluvias fuertes que se presentan en la zona poniente y sur de nuestra ciudad. Recordemos que el río San Buenaventura es el cauce que conduce el agua desde la parte alta de la Jusco hasta la Ciénega Chica y la Ciénega Grande en Xochimilco. La que sigue, por favor. Bien, se ha dispuesto la distribución de equipos en los 120 campamentos que tenemos para esta temporada de lluvias. De estos 120 campamentos, 40 los atendemos directamente en el SACMEX, 24 están atendidos en forma directa por los bomberos y 56 por las alcaldías, pero no tenemos un trabajo independiente entre cada uno de estos campamentos, sino que en estos 120 campamentos tenemos el trabajo coordinado con los bomberos, con las alcaldías y con protección civil de nuestra ciudad para la mejor atención a el manejo adecuado de las lluvias en esta temporada. Y en todas las temporadas de lluvias que tenemos, principalmente de los meses de mayo a octubre, aunque el mes de mayo y el mes de junio han sido escasos en lluvias, pero en el mes de junio tuvimos un día de grandes tormentas el lunes 8 de junio. Bien, un punto muy importante es la operación, la conservación del radar meteorológico conocido como el radar meteorológico del SACMEX. Este radar meteorológico ofrece información que nos permite tener un pronóstico, un pronóstico digamos a tres o cuatro horas de lo que sucederá o de lo que podrá tenerse de lluvias en distintas zonas de nuestra ciudad. La información de este radar meteorológico es compartida con el C5, con protección civil, con la CONAGUA, y ha sido una herramienta de gran ayuda para poder tener esta información anticipada de dónde se presentarán las lluvias más intensas y entonces actuar con antelación en la disposición de los equipos y las cuadrillas que deberán estar vigilando y atendiendo en caso de ser necesario las zonas de mayor conflicto por la intensidad de lluvias que pueda presentarse. Yo digo en las tardes, porque generalmente llueven las tardes en nuestra ciudad, a lo largo y ancho de nuestra ciudad y en esta temporada de lluvias. La que sigue, por favor. En particular, en el rubro de rehabilitación de plantas de bombeo, nosotros atendemos 97, bueno, tenemos 97 plantas de bombeo, de las cuales en este año 2020 hemos rehabilitado 19. Las 19 están marcadas en el cuadro de la derecha, hay 4 en la alcaldía Gustavo Amadero, la planta de bombeo número 7 del Gran Canal, la planta de bombeo CTM El Risco y las plantas 6A y 8 del Gran Canal. Estas plantas tienen la función principal de llevar el agua del alcantarillado de la ciudad hacia el Gran Canal. Recordemos que hay muchas zonas deprimidas que requieren levantar el agua por bombeo para los cauces principales, en este caso para el Gran Canal. En la Venustiano Carranza también tenemos la rehabilitación de la planta de bombeo de aguas negras número 2, que lleva el agua hacia el Gran Canal, y las plantas 1 y 3 del mismo Gran Canal. Recordemos que el Gran Canal es una de las estructuras más importantes. Este Gran Canal fue construido y puesto en operación justo al principio del siglo pasado. recorre desde el Palacio Legislativo en la Alcaldía Venustiano Carranza hasta el límite de la Alcaldía Gustavo Amadero con Catepec en el cruce con el Río de los Remedios. Por lo tanto, estas plantas de bombeo se refieren principalmente al trabajo que tenemos que hacer para reducir los tirantes, para atender la acumulación del agua en las colonias vecinas del Gran Canal, en estas dos alcaldías, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Pero también hicimos trabajo en el Río Hondo y el Rosario, del lado poniente, Naucalpan y Tlanepantla, que entran a la Ciudad de México. En Xochimilco, en la planta de bombeo San Bernardino. En tres plantas de bombeo en Tláhuac, San José, San Lorenzo y Riachuelos en Serpentino. Y en seis plantas de bombeo en Iztapalapa. Constitución de 1917, Unidad Habitacional Ejército de Oriente, la planta de bombeo Renovación, la planta de bombeo Central de Abastos II, la planta de bombeo de la Laguna Ensalado y la planta de bombeo en Canal de Garay. Entonces, este es el detalle del trabajo realizado en este 2020 en plantas de bombeo. La que sigue, por favor. Atendemos 73 pasos vehiculares y 34 pasos peatonales. En este 2020, hemos hecho trabajos y continuamos haciendo trabajos en la rehabilitación del equipamiento en 14 de estos pasos vehiculares y peatonales. El detalle lo tenemos en los recuadros del lado derecho. En la colonia centro, tenemos el paso vehicular diagonal 20 de noviembre y Lucas Salamán. En la colonia obrera, el viaducto norte. En la narvarte, el viaducto sur. En la colonia Iztazíhuatl, en Santiago. Y en la colonia moderna, el paso vehicular Napoleón. O sea, esto están en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Pasos vehiculares de la zona oriente en las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez. Muy conocidos, los de viaducto Piedad, Marcos Carrillo y Andrés Molina. En la Benito Juárez está el Nativitas, el paso Portales Norte, el paso vehicular Portales Oriente. Y la generadora Morelos, también en Nativitas. Los pasos vehiculares de la zona norte, o el que se atendió en este año, en la colonia Aquiles Herdán, en la alcaldía Benustiano Carranza, es el paso vehicular de Oceanía. Y en la alcaldía Miguel Hidalgo se hizo la reparación, la rehabilitación, más que reparación, del equipamiento del paso vehicular Campo Marte en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Bueno, entonces, este es el detalle del trabajo realizado en la rehabilitación de equipamiento de 14 pasos vehiculares, trabajo realizado en este 2020. La que sigue, por favor. De las obras más grandes que tenemos, de las obras más grandes que hemos trabajado durante la temporada de estiaje y que tendremos que seguir trabajando porque la magnitud de estas obras nos obliga a seguir trabajando aún en meses de lluvias para poder concluirlas en este 2020 e incluso en el 2021. De las obras representativas, en el lado derecho de la fotografía, ven la construcción del colector de alivio, Tael Oceanía. Este colector está destinado a atender principalmente los problemas de encharcamiento en la colonia Pensador Mexicano, en las inmediaciones del aeropuerto Benito Juárez. Entonces, atraviesa la alcaldía Venustiano Carranza y también la alcaldía Gustavo Amadero para poder descargar las aguas en el Gran Canal. Es un colector que se construye con una máquina de perforación. No es un colector que se construya por métodos tradicionales a mano. Y también destaca la rehabilitación del colector sobre la calle 20 de noviembre en la colonia Santa María hasta Huacán, que ese se construye con el método tradicional de abrir una zanja. Lo conocemos como trabajo a cielo abierto. Se ve la instalación de los tubos que conformarán el colector y entonces ahí podemos contrastar la diferencia en distintos métodos de construcción. Uno que se hace con una máquina tuneladora que solamente requiere accesos para la máquina y construye bajo el suelo sin abrir una zanja. Y el del lado izquierdo, que es de menor dimensión en diámetro, con el método tradicional en donde se abre una zanja, tiene una intervención importante con las actividades cotidianas de los vecinos de la ruta que sigue el colector, pero que nos permite instalar tuberías, como lo dice en la parte de arriba, de 30 a 45 centímetros de diámetro. La que sigue, por favor. También tenemos en la alcaldía de Tláhuac la construcción del colector en la colonia Gitana. Aquí tenemos dos etapas para poder atender estas zonas de encharcamiento en la alcaldía de Tláhuac. La construcción de atargeas en la colonia La Cebada, esto es en Xochimilco, muy cerca del río San Buenaventura, muy cerca del canal de Cuemanco. En la segunda etapa y la segunda etapa de rehabilitación del colector sanitario del río Santiago, también en Xochimilco. Se ven en las fotografías la sustitución del colector en la colonia del Mar, en la alcaldía de Tláhuac, y la construcción del drenaje de Santa Marta, Catitla Sur, colector Estudillo, en Iztapalapa. La que sigue, por favor. Importantes los trabajos que hacemos en la alcaldía de Iztapalapa. Importantes porque sabemos que en Iztapalapa hay zonas con una velocidad de hundimiento muy fuerte, lo que lleva a tener encharcamientos provocados precisamente por la acumulación del agua en esas depresiones formadas por los hundimientos. Aquí podemos observar en color negro las obras concluidas, que son cinco, en color rojo las obras en proceso, que son once, y alguna, una que tiene dificultades en su ejecución por problemas sociales. Hemos estado atendiendo también a los vecinos de cada una de estas obras, informándoles cuál es la importancia de la ejecución de las obras, cuál es el objetivo, qué beneficios traerán estas obras, y entonces las actividades que tenemos en el SACMEX no se limitan nada más a la construcción o a realizar los proyectos y construir las obras, sino también a tener ese contacto, ese intercambio de información con la población de los sitios más cercanos a las obras más importantes. Bueno, a todas las obras, pero en especial a las obras grandes. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es la meta que perseguimos? Lo que tienen ustedes en esta última lámina, del lado izquierdo, es la ubicación geográfica de los 63 puntos críticos de encharcamiento. Y lo que tienen del lado derecho es nuestra meta. La reducción en lo que resta de toda esta administración, de esos 63 puntos críticos de encharcamiento, para poder avanzar en forma eficaz en el manejo, en el mejor manejo posible de la aportación del agua que traen las lluvias en estas temporadas. Muy bien, bueno, pues espero haber podido ofrecer una imagen clara y completa de cuáles son las metas que tenemos en el SACMEX, en particular en la Dirección General de Drenaje y Saneamiento. Así como una idea clara de los trabajos que hemos realizado y que seguimos realizando en este 2020 para poder tener las acciones, las mejores, estar para poder alcanzar las mejores condiciones para el manejo adecuado en esta temporada de lluvias y en las temporadas de lluvias de los años siguientes. Muchas gracias. Doctor Carmona, muchísimas gracias por su presentación. Yo quisiera solicitarle al diputado secretario, pregúntalas y los diputados si desean hacer uso de la palabra para que podamos registrar su intervención y posteriormente darles la palabra secretario. Con mucho gusto, diputada presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si alguien desea hacer uso de la palabra para realizar la lista de intervenciones. Yo deseo participar, diputado secretario. Yo también. Diputado Melo, con Javi. Pati. Teresa Ramos, por favor, diputado. Teresa. Ernesto, por favor. En el mismo sentido, diputado Cristian von Rerich, por favor. Carlos Hernández Mirón. Martín Padilla. Martín Padilla. Díganme si estoy en lo correcto. El diputado. Miguel Ángel Melo. La diputada Gabriela Salido. Patricia Valls. Teresa Ramos. Ernesto Alarcón. Carlos Hernández Mirón. Y Martín Padilla. ¿Alguna o algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Creo que son los diputados. Y el de la voz, Cristian von Rerich. Ok. Instruida. Realizada su instrucción, diputada presidenta. Entonces, le damos el uso de la palabra, en primera instancia, al diputado Miguel Ángel Melo. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado secretario. Doctor Rafael Bernardo Carmona, coordinador general de Servicios de Aguas de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta comisión. A todas las ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan vía remota a través de las redes sociales. Hemos escuchado con atención el informe que ha servido a rendir ante esta comisión. Suministrar agua a la población de la Ciudad de México no es tarea fácil para una entidad pública como la que dirige. No lo ha sido en tiempos difíciles en los que nos encontramos. Donde quienes tienen la responsabilidad de mantener a la ciudad en orden, en paz y sobre todo con agua. En ese tenor. A nombre de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, manifiéstele a sus colaboradores que laboran diariamente en el organismo que usted representa, mis respetos, mi solidaridad y mis buenos deseos, tanto para ellos como para ellas y, desde luego, para sus respectivas familias. Así pues, la Comisión de Aguas de la Ciudad de México tiene diversas actividades que cumplir para poder garantizar el suministro del consumo de agua, así como para la gestión pública de la misma, para todas y todos los habitantes de la ciudad, tal como lo establecen los artículos 9, apartado F y 16, apartado B de nuestra Constitución Local. Esa entidad pública, entre sus múltiples actividades, se encuentra en llevar a cabo el registro tanto de número de tomas como el número de conexiones de alcantarillado. Del mismo modo, recabar todos aquellos datos relacionados con la mala calidad del agua sobre los encharcamientos y las fugas de agua. En ese contexto, con la información que pudiera tener, a consecuencia de los cambios imprevistos conocidos por todos, quisiera realizar a usted las siguientes preguntas. Primero, derivado de la crisis sanitaria y sin poner en riesgo una actividad esencial en la Ciudad de México, como es el Servicio Público de Agua, ¿qué porcentaje de servidores públicos de esa entidad pública han observado el resguardo domiciliario y con cuántos ha seguido operando esa entidad pública? Segundo, si a consecuencia de esta emergencia sanitaria se ha puesto en riesgo o no el suministro de agua en la Ciudad de México, así como cada una de las actividades a cargo de esa dependencia. Tercero, derivado de las acciones económicas emprendidas por la Jefatura de Gobierno con motivo de la emergencia sanitaria, ¿se prevé la suspensión de alguna obra pública a cargo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México? Cuarto, ¿cuál es la problemática en la entrega del dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos a los desarrollos inmobiliarios? ¿Existe la posibilidad de agilizar dicho trámite? Agradezco anticipadamente sus valiosas respuestas, doctor Carmona. Es cuanto, diputado secretario. Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Melo. Le damos el uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido. Gracias, diputado Fondreich. Buenos días, buenos días a usted, doctor. Un gusto volverlo a saludar a todos mis compañeros diputados. Yo voy a ser muy breve, tengo algunas preguntas de carácter local, porque yo he insistido en el transcurso del último año y medio, e incluso lo comentamos cuando lo, aquella ocasión que tuvimos oportunidad de platicar, lo referente a la barranca de Tecamachalco, a la persistencia en la inundación de la barranca como vaso regulador, el poco resultado derivado de las acciones de limpieza que se hicieron en la barranca, y como consecuencia, pues la inundación y el mal olor para los vecinos. Quisiera saber si se está planteando retomar ese tema, volver a hacer la limpieza de la barranca, o qué acciones se tomarán. Evidentemente, la inundación de la barranca tiene su origen en otro lado, que está Cuba, y ustedes y yo sabemos que con motivo de las obras del metro, pues también hubo ahí un desvío del caudal, y eso también nos está generando problemas en Tecamachalco. Entonces, saber también el tiempo estimado de la obra, y cuánto tiempo tendrán más los vecinos que estar administrando el olor, y cómo nos irá en este próximo periodo de lluvias. Porque no veo que lo tengan considerado, perdón que lo diga, en la presentación que hizo, no lo vi. Quizás fue una omisión de mi parte, pero sí agradecería que me lo pudiera compartir. Y por otra parte, también saber si las obras que está usted planteando, en el caso de la alcaldía de Miguel Hidalgo, estarían ayudando a modificar la condición en Granadas. Por ejemplo, donde entiendo que el problema de Granadas es consecuencia de instalaciones hidráulicas o hidrosanitarias consideradas para una población mucho menor a la que actualmente tiene, por obvias razones. Entonces, también saber si tienen ustedes considerado de alguna manera, de manera próxima, pues también la renovación de esa infraestructura, que tampoco lo alcancé a percibir en su presentación. Y por último, si también en un futuro podremos ver trabajos para el desnivel de periférico y constituyentes, que, pues, es el siguiente en la vía después del que usted señaló, ahí precisamente en reforma y constituyentes. Por mi parte, serían las únicas tres preguntas. Gracias. Muchas gracias, diputada Gabriela Salido. Le damos el uso de la palabra a la diputada Patricia Baez. Muchas gracias, diputado Cristian. Igual este bienvenido al doctor Rafael Carmona y agradecerle la disposición también que tiene, pues, de venir a escuchar todas las inquietudes que tenemos desde el Congreso. Yo también, de una manera muy breve, unas tres preguntas. En primer lugar, el primer tema que quisiera tratar, que entiendo que es un tema más de Conagua, pero a lo mejor usted nos podría dar un poco de información en cuanto a la fuga que hubo después del sismo de días pasados en el sistema Kutzamala y que no se pudo reparar el día de ayer también por lluvias de nueva cuenta, ver en qué va este avance de la reparación de esta fuga y cuándo podría quedar, porque tengo entendido que sí está afectando a la zona de Iztapalapa en cuanto a temas de agua esta fuga. Por otro lado, en cuanto a lo que nos mencionaba de la construcción de captaciones y retención de agua pluvial, quisiera nada más saber, nos menciona usted unas alcaldías donde se está realizando este trabajo, pero quisiera yo saber si piensa ampliarlo a otras alcaldías y otras zonas y aproximadamente, pues, en cuánto tiempo, ¿no? Ya que este sí es un tema, pues, muy, muy importante, ¿no? Y por último, nada más de manera breve, pues, pedirle que en este tiempo de afectaciones por las lluvias de esta temporada, que se tomara en cuenta para los temas de desasolve a la zona de Tlalpan, que va desde el metro Ermita hasta el metro Viaducto, más o menos, porque ya que estas inundaciones que ya generaron en días pasados han afectado a las colonias de Moderna, Miravalle, Portales Oriente, Sacahuitzco, todas estas, entonces, para pedirle nada más y de manera atenta que también se tenga contemplado el desasolve en esta zona para evitar afectaciones a estas colonias de la Alcaldía de Benito Juárez. Y sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, diputada Patricia Valls. Le damos el uso de la palabra a la diputada Teresa Ramos. Muchas gracias, diputado secretario. Le saludo con gusto, doctor Rafael Carmona. Muchas gracias por estar aquí reunidos con nosotros y atender todas las inquietudes que tenemos los representantes de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, de los distritos. Como bien sabe, doctor, yo represento el Distrito 8 de la Alcaldía Tláhuac. Y bueno, pues en Tláhuac hemos tenido problemas serios con el suministro de agua. Hemos tenido manifestaciones. La ciudadanía ha manifestado su inconformidad. Entonces, yo quisiera preguntarle, básicamente, si tendrán algún calendario de avance respecto a cuándo tendrá la población el suministro de agua, tal vez por Polonia, por algún espacio territorial. No sé, como ustedes lo estén manejando. Si tendrán algo para poderle informar a la ciudadanía, por favor. Y por otro lado, entiendo que las pipas de agua las coordina su entrega la Alcaldía. Sin embargo, le comento porque a veces con la ciudadanía hay especulación respecto a que haya preferencias de a quién se la entrega, a quién no, etcétera. Yo le propondría, en coordinación con la Alcaldía, a SACMEX y sus servidoras, si yo les puedo ser de utilidad en este tema. Hacer público a la gente, a lo mejor un calendario de qué días se suministran pipas, a qué colonias, en qué horarios. Y con esto, pues también la gente se puede organizar. Evitamos especulaciones, hay información clara y creo que a todos nos beneficia en ese sentido. Por supuesto, esto es lo que logramos la restitución total del sistema de agua en nuestra Alcaldía. Le agradezco su atención y agradezco sus respuestas. Gracias. Muchas gracias, diputada Teresa Ramos. Damos el uso de la palabra al diputado Ernesto Arlarcon. Muchísimas gracias, diputado Cristian. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días, coordinador, doctor Rafael Carmona. Muchísimas gracias por su exposición. Quisiera comentarle un punto. La central de Abastos es un lugar de concentración en tiempos normales de más de 500 mil personas. Cuando llegue la nueva normalidad a su actividad real dentro de la central una vez que pase la pandemia, los participantes y dependientes de la central tienen la preocupación de que para poder cumplir con los protocolos de higiene, para poder contener y mantener la contingencia, el agua es un elemento fundamental para toda esa cantidad de gente, sobre todo por los productos que manejan. Carecen de un abasto suficiente y las bases, dijéramos, que de manera normal se dan ya de por mucho tiempo. Platicando con el director de la central nos dice que el abasto de agua directamente y el control lo ve sistema de aguas mi pregunta en concreto es ¿cuáles son las acciones que el sistema de aguas de la Ciudad de México ha tomado para la distribución del líquido se encuentra garantizada en la central de abastos? ¿Se tiene planeado aumentar la distribución para cumplir con el aumento de la demanda de agua derivada de las medidas preventivas de la contingencia y la posterior nueva normalidad? Comento esto agregando que uno de los lugares con mayor crecimiento en los contagios se generaron precisamente en la central de abasto y pareciera que también es el lugar de distribución de contagio a otros a otras alcaldías porque ahí principalmente acuden gente de los mercados populares, gente de los tianguis, gente de los mercados sobre ruedas y en mayor o menor medida de las concentraciones sin embargo sería importante tomar en consideración este tema porque desde ahí podemos estar conteniendo en mayor medida el crecimiento de estos contagios que se dan y que a veces ni siquiera cuenta si habían dado los personas recurrentes al lugar por sus respuestas muchísimas gracias muchas gracias diputado Ernesto Alarcón damos el uso de la palabra al diputado Carlos Hernández Mirón muchas gracias diputado Cristian von Rerich doy la bienvenida a si es verdad que no puedo darle la bienvenida al doctor Carmona al Congreso de la Ciudad de México si le doy la bienvenida ante esta representación del poder legislativo también saludo de manera respetuosa a mis compañeras y compañeros legisladores pero principalmente a las personas que nos ven por los medios de comunicación del Congreso de la Ciudad de México nuevamente bienvenido doctor Carmona quiero reconocer el esfuerzo que lleva a cabo la presidenta de la comisión ya que usted doctor Carmona representa una de las áreas críticas del gobierno de la Ciudad de México y la presencia de usted ante esta mesa de trabajo es reforzar el pacto republicano de división de poderes usted en la representación del poder ejecutivo y nosotras y nosotros en la representación del poder legislativo antes de hacer mis preguntas quiero resaltar y reconocer algunas acciones que me parecen relevantes doctor Carmona principalmente en Tlalpan que es una de las zonas con mayor afectación en suministro de agua nos hemos dado cuenta que el llenado de los tanques que se tienen aquí en Tlalpan ha sido más pronta más expedita esta acción y eso ha llevado a que disminuya no se ha resuelto pero disminuya en gran medida la solicitud del vital líquido en distintas colonias también reconocer que este programa emergente de entrega de agua en pipas que usted coordina directamente desde SACMEX en coordinación con las alcaldías me parece que ha atenuado también de manera considerable la problemática de suministro de agua en distintas colonias de la alcaldía de Tlalpan y obviamente ya lo ha mencionado mi compañera Teresa Ramos diputada del partido verde ecologista ver esta situación de cómo se debe de coordinar de mejor manera este tipo de programas que sean para atender directamente a la población en estas alcaldías usted lo conoce muy bien la orografía nos lleva a tener grandes elevaciones la zona de los pueblos la zona del ajusco medio y esto obliga que tenga que llegar el agua porque obviamente no ha habido desde décadas infraestructura que permita solventar en estos espacios doctor Carmona pasaré a mis preguntas que me parece que su exposición me parece buena y me genera mucho más inquietudes más inquietudes en un muy buen sentido como usted bien sabe hace unos días en la comisión de puntos constitucionales se aprobó el término de seguridad hídrica que se incorpora ya directamente a la constitución política de la ciudad de México y esto las implicaciones que tendrá me gustaría mucho también tener un comentario con respecto de usted con respecto al término de seguridad hídrica en la ciudad de México doctor Carmona la primera pregunta sería en este tema del radar meteorológico que se instala en el 2018 obviamente tiene que prever eventos hidrometeorológicos relacionados obviamente con el tema de las lluvias del agua ¿cómo pudiéramos abundar para informarle de mejor manera a la población en qué va a ayudar tener el radar hidrometeorológico en beneficio de estar resolviendo la problemática de que en estas lluvias torrenciales que se dan en algunos momentos afecte a los bienes materiales de las personas la vida misma de algunas personas ¿cómo nos podrá estar ayudando? también me resulta muy interesante saber que esta inversión que se está realizando en distintos frentes en toda la ciudad de México ¿cómo va a impactar? me llama mucho obviamente la atención de la presa y bueno del río San Buenaventura la inversión que se está llevando directamente porque tiene una afectación en la zona alta de nuestra alcaldía en Tlalpan la zona de los pueblos que obviamente termina en la parte baja me parece que es una ruta mucho muy importante que tenga que ser atendida la plata de tratamiento que también se llevará a cabo en Tlalpan directamente ¿qué zonas de la alcaldía nos estará beneficiando? y lo comento lo pregunto doctor Carmona porque generalmente nos quedamos con la idea que el TEO el túnel emisor oriente iba a ser como que la parte que viniera a resolver aunque me parece que el TEO es la capacidad de sacar más agua de la ciudad aguas residuales pero que no le infiltra para la recarga del propio acuífero me parece que si usted nos pudiera comentar en este tema sería también de gran utilidad doctor Carmona le quiero hacer una solicitud desde este espacio con mayor detenimiento el desasuelve tanto de presas lagunas y ríos para la zona de Tlalpan en Tlalpan es fundamental porque obviamente la cantidad de agua de lluvia nos lleva también a acciones de deslaves que han afectado me parece que es muy importante si usted nos pudiera ayudar con este tipo de respuestas para informarle también de mejor manera a la población y un punto que me parece fundamental y con eso concluyo doctor Carmona la construcción de retención estas construcciones de retención de agua de lluvia que también resulta fundamental toda la parte del ajusco medio aguas arriba genera condiciones de material de arrastre que van tapando el alcantarillado pozos de absorción profunda resumideros y en la parte baja obviamente tenemos prácticamente ríos también solicitarle de manera respetuosa la atención de el cruce de Picacho a Jusco o Boulevard de la Luz directamente con periférico sé perfectamente que he ocupado más del tiempo que mis compañeras y compañeros ofrezco una disculpa pero me parece que es muy importante aprovechar en estos momentos que usted se encuentra nuevamente muchas gracias por sus respuestas gracias diputado Carlos Hernández Mirón damos el uso de la palabra al diputado Martín Padilla muchas gracias diputado secretario buenos días a todas y a todas mis compañeras y compañeros diputados presentes en esta mesa de trabajo virtual y en especial un reconocimiento al doctor Rafael Carmona titular de SACMEX y en sin duda siempre ha tenido la voluntad política para colaborar y trabajar no solo en este espacio del Congreso de la Ciudad de México sino en beneficio de la ciudad entera me complació escuchar su presentación muy clara y precisa quiero expresar que la labor que ha realizado merece todo el reconocimiento por el esfuerzo que han dado para prevenir inundaciones que afectan cada año a la Ciudad de México sin duda tomaremos en cuenta todo lo expuesto en esas temporadas de lluvia entendemos que es un compromiso compartido cuidar en esas temporadas mantener las alfaltadillas libres de basura cambiar la cultura y los hábitos algo indispensable para nuestra ciudad me gustaría aprovechar este espacio para hacer una solicitud pedirle que se realicen todas las acciones pertinentes encaminadas a garantizar el abasto del vital líquido en las alcaldías de Miguel Hidalgo y de Azcapotzalco para que todas las personas de esas demarcaciones tengan el acceso de derecho humano al agua también quiero agradecerle por las atenciones en esas dos demarcaciones la más reciente la semana pasada ya que sin su compromiso no hubiera sido posible darles una respuesta a la ciudadanía de la alcaldía de Azcapotzalco principalmente en la colonia Ferrería muchas gracias por ese por ese apoyo tengo tres preguntas para ustedes doctor me gustaría preguntarle cuáles fueron las acciones concretas realizadas por SACMEX en este periodo de contingencia por el COVID-19 también me gustaría conocer dónde están ubicados los campamentos provisionales para la atención inmediata en esta temporada de lluvias en las alcaldías de Miguel Hidalgo y de Azcapotzalco y la última sería cuál es el estado en que se encuentra el mantenimiento de la planta de bombeo ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco esas serían mis preguntas y agradecerle a la diputada Guadalupe Aguilar Solache presidenta de esta comisión el haber aperturado este espacio esta mesa de trabajo para conocer los trabajos a detalle por parte del doctor Carmona muchas gracias sería cuánto muchas gracias diputado Martín Padilla y con la venia de la presidencia me permito si me lo permite hacer algunas preguntas en primera instancia quiero gracias presidenta en primera instancia quiero agradecer y felicitar obviamente a nuestra presidenta la diputada María Guadalupe Aguilar Solache presidenta de esta comisión de gestión integral del agua por la realización de esta mesa de trabajo y obviamente agradecer la disposición y la presencia de esta de la presencia del doctor Rafael Bernardo en esta sesión en esta mesa de trabajo de la comisión en primera instancia quisiera comentarle doctor que de acuerdo con un estudio publicado el 9 de abril del año pasado por la revista de investigación Semana Sostenible y el texto de la crisis del agua y la metrópoli publicado en marzo de este año por la escuela de administración pública de la ciudad de México sobre algunos datos en materia hídrica de drenaje en la ciudad hay una sobreexplotación del manto acuífero el 70% del agua se extrae de ahí es decir se sobreexplota en un 120% de su capacidad de almacenaje y de extracción el 41% se pierde en fugas pues de los 13.000 kilómetros de tuberías desde 1997 solo se han sustituido 2.500 kilómetros de estas tuberías se desperdicia el agua de lluvia pues solo el 9% se aprovecha por el manto acuífero 18% de los habitantes de la ciudad no reciben agua todos los días y el 32% no recibe suficiente agua para su abastecimiento teniendo que comprar agua de pipas o embotellado hay cuerpos de agua altamente contaminados es decir un 70% del total del agua está contaminado solo el 20% del agua residual es tratada se reutiliza solo el 5% de estas aguas el 42% es agua importada de otras cuencas o entidades hay un 20% de tomas clandestinas solo se cobra el 50% de las tomas domésticas y de acuerdo a esta información publicada por el propio organismo que usted encabeza se trata de un sistema hidráulico que en principio no cuenta con el agua suficiente para dar un servicio continuo las 24 horas en ese sentido quisiera que nos comente doctor qué opinión le merece el hecho de que el sistema de agua de la ciudad de México conforme a la cuenta pública por derechos de suministro de agua en los últimos 8 años ha recaudado más de la mitad del total de los ingresos por derechos de la ciudad es decir por ejemplo en el caso del 2019 el total de ingresos por derechos en la ciudad se recaudaron 13.200 millones de pesos de los cuales SACMEX aportó 7.415 millones lo cual equivale al 56.12% de los ingresos totales por derecho a la ciudad lo que pagan los capitalinos por derechos por derechos de agua en los ingresos en lo que recauda el gobierno de la ciudad SACMEX obtiene bueno el gobierno de la ciudad por los derechos y cobros de agua obtiene más del 50% el 56% de esos 13.000 los capitalinos pagan más de 7.000 millones de pesos y por otro lado este ¿qué consideración le merece el hecho de que SACMEX es el único organismo de aguas del país que no cuenta con una capacidad técnica y de gestión propia autosustentable que permita reinvertir su propia recaudación o la mayoría de esta en infraestructura saneamiento del sistema hidráulico modernización administrativa y demás acciones o políticas que atiendan la problemática la problemática hídrica de la ciudad ¿a qué me refiero? si ya hemos dado el dato de que más del 56% de los ingresos que tiene el gobierno de la ciudad este lo obtiene a través de los pagos por derecho al agua lo que pagan los capitalinos pero por otro lado en una digamos en un sinsentido en una contradicción que sea la única entidad del país que no tiene autonomía de gestión y financiera es decir imaginemos imaginémonos que estos recursos todos se fueran directo a sistemas de agua para que con base en esta presentación en el diagnóstico y en varias pláticas que hemos tenido tuviera la capacidad real sistemas de agua para que todos los recursos que pagamos todos los pagos de derechos de consumo de agua se fueran el 100% a sistemas de agua y no solamente se fueran a las arcas del gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Administración y Finanzas que muchos de estos recursos se dedican o se ejercen en otros proyectos que no tiene que ver con la modernización hídrica o de drenaje de la ciudad por eso es que le pregunto si con todos estos recursos y a la vez que sistemas de agua no tiene esta autonomía de gestión y financiera ¿qué opina de el poder transitar a que sistemas de agua con todos estos recursos pudiera tener esta capacidad y esta autonomía? Por sus respuestas muchas gracias doctor Muchas gracias por sus intervenciones quisiera hacer un comentario antes de que nos pudiera dar respuestas a sus preguntas y sus dudas el doctor Carmona por cuestiones de tiempo en este tema ahora de las sesiones virtuales no sé si va a ser posible que podamos tener otra intervención porque solo tenemos dos horas llevamos una hora y media bastante productiva por cierto y quisiera ahora comentarle al diputado que perdón al doctor Carmona si nos pudiera responder las dudas y preguntas de los y las legisladoras muchas gracias muchas gracias doctor muchísimas gracias por la intervención de cada uno y cada una de ustedes en primer lugar yo quiero agradecer los agradecimientos para mi presentación pero también los agradecimientos y los mensajes que envían a todo el personal del SACMEX por las acciones que hemos estado realizando durante el año en especial durante esta temporada de la de la pandemia los esfuerzos a los que nos hemos visto o que hemos tenido que enfrentar para poder avanzar en el manejo adecuado de la infraestructura hidráulica en beneficio de toda la población de la ciudad bueno pues me gustaría contestar todas y cada una de las preguntas son muchas las intervenciones y empezaré por algunas a ver miren trataré de englobar varias preguntas en una sola respuesta he visto ah bueno antes que eso yo quisiera agradecer también la las aportaciones a través de cada una de las inquietudes manifestadas por ustedes eso enriquece el trabajo la programación y la planeación que tenemos en el propio SACMEX miren en términos de el abastecimiento de agua potable ese ha sido uno de los puntos tratados tratados en distintas intervenciones yo quisiera recordar que en el SACMEX en el área de agua potable tenemos tres programas esenciales el primero de ellos es la sectorización el segundo de ellos es la medición la macro y la micro medición para entender cómo fluye el agua dentro de toda la red y el tercero es la identificación y reparación de fugas los objetivos y las metas generales de estos tres programas están dirigidos a los siguientes puntos el primero de ellos es hacer lograr el manejo más eficiente de los volúmenes de agua limpia que tenemos para distribuir en la población hacerlo más eficiente y al mismo tiempo más equitativo las las labores perdón se me fue un poquito la imagen creo que ya estamos todos las labores de de sectorización o los trabajos de sectorización nos permitirán tener una comparación directa y puntual de el agua que se entrega en cada uno de los distritos hidrométricos con el agua que se consume esto nos llevará a establecer estrategias más adecuadas para la reducción de las fugas sin una estrategia y con programas que ya se habían intentado en años atrás de hacer una sustitución masiva de tubos de la red de distribución de agua no fue posible tener un avance significativo en en este gran tema de la reducción de fugas es decir lo que nosotros buscamos a través de la sectorización de la medición es alimentar de información alimentarnos o hacernos de información real directa y confiable que nos permita elaborar estrategias para poder lograr el mejor manejo del agua que tenemos disponible y su mejor distribución en términos equitativos para que con ello al tiempo de reducir las fugas podamos tener una reducción en la sobreexplotación de los mantos acuíferos bien cierto que tenemos que la mayor cantidad del agua se obtiene del subsuelo del agua para la ciudad se obtiene del subsuelo y bien cierto también que tenemos una sobreexplotación de esos mantos acuíferos por lo que las metas establecidas en esta administración en términos de las fuentes de agua es reducir hasta en 50 pozos el agua que se obtiene de ese subsuelo para que a través de la reducción de fugas podamos satisfacer lo que requiere la población y al mismo tiempo avanzar en el control de la sobreexplotación también quisiera mencionar que existen otros programas dentro del gobierno de la ciudad por ejemplo ese programa de cosecha de agua de lluvia que está centralizado en la Secretaría del Medio Ambiente de la cual el SACMEX forma parte este programa de cosecha de agua de lluvia ha tenido muy buenos resultados en el primer año de implementación en el 2019 y se están estableciendo insisto con es un punto centralizado en la CEDEMA las acciones para poder replicarlo en otras zonas de nuestra ciudad bien siendo un poco más puntuales en términos de las acciones llevadas a cabo durante esta pandemia bueno pues tuvimos un un reforzamiento en el programa de entrega de agua con pipas para las zonas de mayor dificultad de suministro que como ya se mencionaba están en las partes altas de Tlalpan en las partes altas de Iztapalapa y hemos logrado tener tener resultados importantes con este reforzamiento del suministro a través de pipas para esas para esas zonas altas en otro punto o en otros puntos si bien es cierto que la recaudación a través de el pago por los servicios de agua es una recaudación muy importante para el gobierno de la ciudad de México también es cierto que el presupuesto asignado en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte al sistema de agua de la ciudad de México supera esos recursos o ese dinero que se obtiene a través de la recaudación de los pagos por los servicios de tal manera que no es inmediato decir que se tendría un gran beneficio si pasáramos si el sistema de aguas de la ciudad de México fuera un organismo descentralizado que pasara directamente a basar sus acciones en la recaudación de estos de estos servicios es decir todavía la recaudación o es cierto es lo que quiero decir es que la recaudación de estos recursos no no es equivalente al presupuesto asignado por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para los trabajos de el SACMEX muy bien en una pregunta directa de el diputado Miguel Ángel Melo sobre el porcentaje de servidores públicos en resguardo es del orden del 50% en pregunta directa de la diputada Gabriela Salcido si hicimos trabajos en la barranca de Tecamachalco en la barranca de Tecamachalco hemos realizado muchas reuniones con los vecinos algunos del lado de la Ciudad de México otros del lado del Estado de México para explicarles cuáles son los proyectos que tenemos en la recuperación de la barranca de Tecamachalco como presa de regulación de las avenidas que bajan de las montañas y al mismo tiempo trabajos que están destinados al mejoramiento ambiental de esta barranca los trabajos han sido hechos en distintas ocasiones a lo largo de los años en este año como se marca en alguna de las de las láminas de la presentación si trabajamos en la presa Tecamachalco y seguiremos trabajando en la presa Tecamachalco y en las distintas presas de el poniente en donde pues el trabajo es el trabajo no se termina en un solo año el trabajo tiene que continuarse en las distintas épocas de esteaje para preparar a nuestras presas que tengan la capacidad la mejor capacidad posible para poder hacer la retención del agua de lluvia y que llegue en forma déjenme decirlo de esta manera dosificada a los sistemas de drenaje sin que sean saturados las presas funcionan también como grandes retenedores de basura de la basura que es arrastrada durante las primeras lluvias de cada principalmente durante las primeras lluvias de cada temporada y eso significa que el trabajo de limpieza en las presas no se limita a la temporada antes de las lluvias el trabajo de limpieza continúa durante las lluvias para poder hacer el retiro de la basura que se acumula en cada una de las lluvias importantes no tendremos o no tenemos en en el panorama en la programación de nuestras obras suspensión de obras por las dificultades económicas que atraviesa el gobierno de la ciudad y respondiendo a una pregunta directa de del diputado miguel ángel melo estamos coordinando estas solicitudes de factibilidad con la programación de las obras de sectorización para que podamos mirar hacia el futuro en muchas ocasiones nos han pedido o en muchos casos nos nos preguntan sobre la factibilidad de hacer un desarrollo habitacional en tal o cual sitio de la ciudad en este momento muchos de esos casos están en zonas en donde la factibilidad actual no es posible pero están situados en zonas en donde la sectorización permitirá tener una mejor disposición de agua de drenaje y de servicios hidráulicos de tal forma que estamos viendo estamos trabajando junto con la seduvi y junto con otras instancias de nuestro del gobierno de nuestra ciudad para que podamos mirar la situación en plazos de uno dos o tres años los desarrollos habitacionales no se hacen de la noche a la mañana también llevan tiempo y entonces lo que estamos haciendo es coordinar los trabajos de la del mejoramiento de la distribución del agua para poder informarle a los desarrolladores cómo vemos la disponibilidad para el 2021 2022 o 2023 y con esto coordinar con esto coordinar la factibilidad de servicios hidráulicos en distintos en distintos escenarios así es como lo estamos trabajando bien este a ver vamos a seguir con había una pregunta muy importante sobre el agua para la nueva normalidad en la seda trabajos de sectorización los tenemos ya en la alcaldía de Iztapalapa lo cual nos ha llevado a tener ya mejores resultados mejores mejor manejo del agua disponible para distintas zonas de Iztapalapa y en este mismo año tenemos trabajos de sectorización en Iztapalapa lo que nos permitirá manejar mejor los caudales y darle mejor servicio a todas las zonas de Iztapalapa incluida la central de abastos en especial quiero mencionar que estamos trabajando junto con Pemex porque Pemex fue el organismo que perforó los pozos megaprofundos estamos trabajando con ellos para la rehabilitación de los pozos agrícola oriental B y agrícola oriental C de tal manera que con estos pozos y con el pozo mirador 2 que la Conagua está trabajando la Conagua está trabajando con Pemex también es uno de los pozos megaprofundos podamos disponer de mayores caudales para esta zona especial de la ciudad que se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa agradezco la propuesta de la diputada Tere Ramos en términos de programar por días la entrega de pipas en la alcaldía de Tláhuac y establecer junto con la alcaldía y con el apoyo de ustedes los diputados un programa de información a la población para que podamos estar todos informados de los lugares en los que se estarán entregando pipas a lo largo de los días de la semana en Tláhuac continuaremos de esta manera quiero también decirles que en Tláhuac en en la zona limítrofe con la alcaldía de Milpalta y con el Estado de México donde se encuentra el pozo Tecómic 21 en el mes de julio tendremos el inicio de la operación de una planta potabilizadora que nos permitirá el aprovechamiento del agua del pozo Tecómic 21 que se manejará directamente a la red y esto es uno de los ejemplos con los que el SACMEX sigue trabajando para poder proporcionar agua más agua a través de la red en la alcaldía de Tláhuac otra pregunta importante en términos del abastecimiento era sobre una fuga la fuga que se originó con motivo del sismo no fue en el sistema Kutzamala es en el ramal Mísquic Santa Catarina en el suroriente de la ciudad este ramal está a cargo de la Conagua y la Conagua está trabajando para poder resolver dos fugas que se presentaron en este ramal entre los pozos 4 y 5 y los pozos 9 y 10 del ramal Santa Catarina el sistema de aguas de la ciudad de México ha brindado apoyo ha proporcionado alguna costalera costales para la conformación de costaleras que permitan aislar las zonas de trabajo y con ello poder reducir estos acelerar perdón los problemas de reparación de las fugas en este acueducto y bien tomo nota también de esta solicitud de atender los desasolves en las colonias vecinas a Calzada de Tlalpan desde Ermita hasta Viaducto es una de las solicitudes de la diputada Patti Baez con gusto tomamos nota para llevarlo a cabo alguna pregunta había sobre la colonia Granadas en la colonia Granadas será parte de los trabajos de sectorización del 2021 con esto estaremos haciendo más eficiente mejorando el suministro del agua en esta zona otro punto muy importante otro punto muy importante se refiere a los sistemas de retención de agua de lluvia en las laderas de la montaña uno de los ejemplos está en la Picacho Ajusco pero no es el único sitio en donde estamos y estaremos trabajando con sistemas de retención de agua también en Iztapalapa estamos ubicando puntos de retención de agua en las laderas de la sierra de Santa Catarina estamos diseñando y haciendo pruebas de esquemas de retención de agua que no es precisamente a través de pozos de absorción sino a través de zanjas que tienen mayor área de captación de agua de lluvia y son menos propensas a el taponamiento por la basura que queda atrapada en esos pozos de retención de agua continuaremos con estos trabajos mencionados en las intervenciones de varios de ustedes en las intervenciones del diputado Carlos Mirón precisamente para Tlalpan otro punto importante es y como y como vemos la parte del río San Buenaventura localizada en la zona alta de Tlalpan el río San Buenaventura tiene pues distintas zonas en la parte alta está localizada una zona semiurbana semiurbana que trabajamos junto con la Secretaría del Medio Ambiente para poder establecer condiciones de retención de agua que favorezcan la forestación o reforestación de la zona al mismo tiempo de hacer un control de los escurrimientos hacia la parte baja la parte la parte media en donde está San Pedro Mártir es una zona importante en donde estaremos trabajando muy pronto en la recuperación muy pronto quiere decir en este mismo año en la recuperación del río entramos que van desde la carretera federal a Cuernavaca hacia la entrada al colegio militar donde cruza con la autopista a Cuernavaca y hasta la entrada al club de golf México en este tramo tenemos secciones muy angustiadas por el crecimiento urbano y tendremos que estar trabajando en ellas al mismo tiempo de seguir haciendo el mantenimiento en el tramo del río San Buenaventura que va desde la calzada Ignacio y Ramírez donde pasa las vías del tren ligero hasta la glorieta Vaqueritos y su continuación después de el paso abajo de división del norte para llegar hasta la ciénaga chica ya en la alcaldía de Xochimilco el diputado el diputado Martín Padilla se refería al abasto de agua en la Miguel Hidalgo y a Escapotzalco y a algo en la colonia Ferrería que seguramente está relacionado con la rehabilitación de la planta potabilizadora en Ferrería que ya está operando y que nos ha permitido tener mejores mejor calidad del agua en esa zona proveniente de los pozos pero también a las zonas o a las distintas colonias de Miguel Hidalgo y Escapotzalco tenemos abastecimiento proveniente desde el desde el sistema Lerma recordemos que el sistema Lerma en la parte alta de las montañas del poniente se separa en el Lerma Sur y en el Lerma Norte el Lerma Norte nos permite llevar agua por ejemplo hasta los tanques de hasta tanques muy importantes que abastecen a Azcapotzalco y que abastecen a distintas colonias de la Miguel Hidalgo es agua que proviene entonces del sistema Lerma y si hemos logrado tener mejor mejor abastecimiento para estas colonias me refiero a los tanques Aeroclub al tanque San Joaquín y a tanques que están localizados en esta parte norte y poniente de nuestra ciudad busco aquí en mis apuntes algunos puntos que me permitan pues dar respuesta en forma general a las a las participaciones y a las recomendaciones y a las recomendaciones de cada uno de ustedes una pregunta directa de el diputado Miguel Ángel Melo es si se ha puesto en riesgo el suministro pues yo quisiera contestar diciendo que hemos hecho trabajos muy importantes para que el suministro durante la pandemia haya tenido un una atención importante a lo largo y ancho de toda nuestra ciudad en colonias y zonas que están en la parte centro en la parte norte pero también en las montañas hemos trabajado junto con la Comisión Nacional del Agua en vigilar el funcionamiento correcto del sistema Kutzamala lo que nos ha permitido tener un suministro del orden de los 10.100 litros por segundo promedio diarios también hemos incrementado el suministro de sistemas conocidos como el plan de acción inmediata PAI Norte y PAI Sur operados por la Conagua que nos han aportado más agua al tanque Chalmita en la alcaldía en la alcaldía de Azcapotzalco y en la en Azcapotzalco y en la Gustavo Amadero perdón en la Azcapotzalco y la Gustavo Amadero que son abastecidas por el tanque por el tanque Chalmita que recibe agua del PAI Norte y en el PAI Sur tenemos también entrega de agua de pozos y baterías de pozos operados por la Conagua entonces las acciones para reducir para disminuir ese riesgo en el suministro de agua han sido han sido importantes han sido exitosas durante la pandemia he tratado de hacer una respuesta una respuesta general y puntualizar sobre las recomendaciones de cada uno de cada uno de ustedes y bueno si algo no ha quedado debidamente debidamente respondido pues estoy a sus órdenes para puntualizarlo aún más muchas gracias doctor Carmona la verdad es que quisiera agradecer muchísimo su participación porque como siempre usted nos da una amplia explicación de cada uno de los temas obviamente a veces quisiéramos tener más tiempo por supuesto tenemos cualquier otra sesión quiero comentarle también que esta sesión nos la solicitó la diputada Gaby Salido en una sesión y bueno pues estamos también cumpliendo diputada quiero agradecerle todo todo toda la disposición que siempre tiene usted para cualquier gestión y además para estar en el congreso dándonos todas las explicaciones necesarias y saben ustedes compañeros y compañeras legisladores que cuando se requiera vamos a seguir teniendo mesas de trabajo con el doctor no quiero dejar de comentar también que está pendiente una ley que el diputado Mirón que el diputado Cristian que la misma comisión tiene una propuesta obviamente pues la tenemos que trabajar estamos estábamos por hacer los foros de Miguel Hidalgo los foros este Azcapotzalco quiero agradecerle también todo su apoyo en ese sentido y que siempre me ha acompañado el diputado Padilla es muy importante si esta discusión de esta ley por lo que comentaba el diputado Cristian y el mismo doctor no o sea no es lo mismo el dinero que se recauda por el agua que lo que se reinvierte pero va a ser una discusión muy interesante y por supuesto que nos va a llevar a tomar la mejor decisión para la ciudad y eso lo vamos a discutir entre todos próximamente y pues aunque sea de manera virtual entonces son muchísimos temas alrededor del agua la verdad es que es una gran labor la que tiene que hacer una gran responsabilidad la que tiene que hacer usted doctor pero pues sabe que cuenta con el congreso y por supuesto que pues no queda más que agradecer a todos y a todas y también a mi secretario en la comisión muchas gracias por su apoyo siempre diputado pues a todos el tiempo se nos va y pues nuevamente a nuestra invitada a la diputada Gaby Salido y al doctor Rafael por todo todo siempre como nos aclara el panorama y por supuesto que pues sabemos que contamos con usted para cualquier situación que se nos vuelva a presentar de dudas y etcétera entonces muchísimas gracias a todos antes de que se nos vaya a cortar la transmisión reitero también al equipo técnico del congreso que hace posible que se hagan estas reuniones virtuales y que las pueda ver la gente a la gente que nos acompañó en este y bueno pues a mi equipo también técnico a mi secretario técnico y a mis asesores muchísimas gracias a todos y me sumo también a los reconocimientos solamente para pedirle al doctor Carmona si nos podía mandar por escrito me parece que eso faltó le pregunté con respecto al radar meteorológico de SACMEX y también a detalle la construcción de la planta de tratamiento en Tlalpan solamente para que pudiera constar en el acta de la sesión pero también solicitarle si nos pueden enviar por escrito esta información muchas gracias diputada tomo nota y se la mando diputado claro que sí muy amable gracias doctor diputado diputada muchas gracias presidenta sí doctor a mí también me gustaría ver si tendrán algún calendario para saber más o menos cuándo prevén que se restituya el suministro de agua en las zonas que no está llegando el agua a Tláhuac por favor muchas gracias el diputado que no ya no ya este bueno entonces creo que con esto damos por concluida la sesión no sin antes comentarles que el día 3 de julio a los compañeros que somos parte de la comisión tenemos sesión para dictaminar algunas cosas que están ahí pendientes no ahorita las leyes porque esas van a tardar un poquito más de tiempo pero pues nuevamente agradecerles de verdad por su participación y muchas gracias doctor Rafael Carmona y a todos entonces siendo las 11.55 del día 25 de junio que transcurre muchas gracias se levanta la sesión y excelente día gracias gracias a todos gracias hasta luego que estén muy bien gusto en saludarlo doctor gusto en saludarte lupita compañeros compañeras gracias hasta luego espérame no vayan a cerrar porfa innovación ok gracias 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 gracias